Música de tres soneros, solo para coleccionistas Afroantillano Organización Araganes Música de tres soneros, solo para coleccionistas Al mercado, a comprar el bocachito, te hagan falta veinte barras Tiago no caras de mi, Tiago no caras de mi, Tiago no caras de mi Y cuando pases y mires el lugar, donde estuvo la caseta Les amparo un tronco de bomba, una noche carnaval Tu llanto no podrás conterer En cada vaina que tu mires, en cada vaina que repares Te acordarás de mi, te acordarás de mi, te acordarás de mi Afroantillano A형a durata Organización Araganes A형a durata A형a durata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!